Recep ahí para Prodivision League, segundo grupo. Crossfit Verga Papi. Barra de 20, disco de 15, 15, pull up, la cuerda y los pesos. Disco de 20, disco de 10, igual a aquel lado. Disco de 10 y 20. ¿Te acuerdas también? Sí. Ponlo a 15, ¿no? Es claro, porque no es el RM aquí. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, GO! Y, nueve, Four, 2, 1,內 ordenador, la cuerda y los pesos. Arriba de 20, lo mismo conkom�� alas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te estás agarrado! ¡No sea más de 17! ¡Vas! ¡Suscríbete! ¡No te vas a encontrar! ¡Ahí va, ven, ven! ¡talba, talba! ... ¡Espira! Vas, ve, vas, ve... ¡Venga, concentra! ¿Pero no se hace? ¡Gracias! ¡Gracias! NAPO se pone muy delante de la cámara, no debería estar tan delante. No debería estar demasiado. ¡Agafa aire cada rep, agafa aire! ¡Venga! ¡Eso! Vale, tranquilo, tranquilo, vas bien, vas bien, que iba a tres, ¿no? Agafa el aire, tranquilo, tranquilo, vas bien, vas bien, venga. No, no, es una aplicación. Bueno, lo bueno que tiene es que tiene el tamponizador, es como un timer, pero con el vídeo. Venga, agafa el aire, tranquilo, vas bien, Roger. Venga, igual de fluides, no te desgastis, no te desgastis. Bien, bien la técnica. Respira, vamos. Yo te digo, ahora sí. Tres, dos, uno, dos. Va. Uno, dos, tres, cuatro, tres, seis, seis. Tres, tres, seis, 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 seis. whoops. ū ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Va una ronda! ¡Va una ronda, me! ¡Va! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, Pei! ¡Entra, Pei, entra! ¡Va, quedórate! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Va, va, corra, corra! ¡Va, tira, tira, tira! ¡Va! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Cierto! ¡Fora! ¡Bien! ¡Respírate! ¡Intenta no saltar todo el mundo! ¡Sed cumplertas y la falta de que es una fraude! ¡Enrola la séptima, no! ¡Hasta el viernes! 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 ¡Entró la ocho! ¡Sí! ¡Acabó la ocho! ¡Esta era la novena! ¡Acabó la siete y entró la ocho! ¡Vale, pues eso! ¡Siete! ¡Hasta la última ha faltado! ¡Catorce! ¡Para acabar la octava! ¡Catorce saltos para acabar la octava! ¡No! ¡Comenzó la octava ya! ¡Por eso! ¿Y lo que ha hecho catorce? ¡No, pero lo habría calculado y luego lo habría hecho! ¡No, pero lo habría calculado y luego lo habría hecho! ¡No, pero lo habría hecho! ¡Mita hora que he de grabado! ¡No! ¡Mita hora que he de grabado! ¡Para, no! ¡No, pero lo habría hecho! ¡20, por lo habría hecho! ¡Sí, sí! ¡Han de grabado 15 minutos! ¡No, igual lo habría hecho el drama! ¡De la rima! ¡No hay tiempo! ¡Resta 5 minutos! ¡No! ¡Ya lo habría hecho! ¿Puedo llorar? Yo no puedo ayudar en nada, ¿verdad? A cambiar el peso No puedo tocar nada No, yo no ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Grabas, Rajoy? ¿Qué hora? A la hora y media ¿Qué hora es a todos? ¿Qué hora es? A la hora y media ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Vale? Tranquil, agafo magnesi Tranquil ¡Suscríbete! No sé, ya, ¿eh? ¡Aspírate! ¡Duro! ¡Vale, buenísima! Tranquil, ve respirar, ve respirar 100 kilos ¡Vale, buenísima! ¡Has regatxat a power! ¡Centra-te en tirar! No te n'ha anat a la entrada, va! Estás bien, estás bien ¡Vamos, Pei! ¡Ana duro! ¡Vale! ¡Aquí la 10! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tranquil. Respira por, tranqui. Ba, concentra, concentra, concentra. Aganchala, alto, vamos. ¡Aquí! ¡Aquí! 105 Agapa la pata o un blanco así Un blanco así ¡Venga, acá abajo, vamos! ¡Vamos, Alentro! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Falló con 105 Y tenemos 5 20 15 100 kilos 10 20 23 Gracias.